La policía vino a mi casa y la policía me informó que debería ir inmediatamente a la delegacía donde me interrogaban si Javier era mi hijo. Bueno, yo ya estaba ciente que mi hijo había parado de envolverse con... Yo realmente lo siento más. Su hijo fue encontrado muerto con varios kilos de droga en su mochila. En ese momento mi corazón quedó desesperado. Yo no sabía si avisar a mi esposa o cómo hacer las cosas. ¿Qué voy a hacer a partir de aquel momento? Estaba tan mal. No, yo no creo que mi hijo... No, no, no. Usted tiene certeza que es mi hijo. Tiene el documento de su hijo que está acá. Usted puede venir acá, por favor. Y fue ahí que me llevaron, ¿sabes? A un sector para reconocer el cuerpo. Y cuando me muestran el cuerpo, el cuerpo realmente era de Javier. El cuerpo era de Javier, mi hijo. Que estaba prácticamente destrozado, herido. Su hijo recibió más de 10 apuñaladas. Y yo creo que él se salió cosiendo o alguien lo ayudó a venir hasta acá o alguien lo dejó su cuerpo acá. Todavía no sabemos. Estamos intentando descubrir cómo vamos a salvar la vida de Zafael. O digo, la historia de Zafael. No tenemos certeza qué es lo que aconteció con él. Esa noticia. Esa noticia ha deshecho nuestra vida. Pero tanto le estoy hablando. Pero tanto le estoy hablando. Tanto le estoy diciendo. Ya no hagas eso. Ya no vivas así. Ya no te comportes de esa manera. Mira, tanto le estoy hablando. Mi esposa. Mi esposa con esa situación quedó mucho más avalada. Y me dijo, estás viendo. Estás viendo lo que el trabajo nos hace. Estás viendo lo que el trabajo nos hace. Vos nunca le has dado atención al chico. Vos nunca te has preocupado con el chico. Ahora estás llorando ahí. Como si nada hubiese pasado. Es tu culpa que Javier ha muerto. La culpa es tuya. La culpa es tuya. Algunas horas después, la policía agasó a un sospechoso. Amigo de Javier. Él comienza a contar todo lo que aconteció. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¡Fala! ¿Qué estás haciendo, amor? Estoy lavando esta sopa. ¿Su sopa del Javier? Sí. Es que él me ha dicho que de aquí a poquito él va a salir. Y necesita de su sopa lavada. ¿Qué cosa? El Javier. El Javier me ha dicho que necesita salir. Y que por eso él va a necesitar de la sopa. Espérate un sato. Este no estoy entendiendo. Me estás diciendo que el Javier está muerto. No hables así. No hables así. El Javier no está muerto. De lo nada, mi esposa comenzó a tener comportamientos daros. ¿Sabes? Como medio que alucinaciones. Al punto que en algunas tardes ella comenzaba a hacer el café. Comenzó a hacer el café de la tarde. Ella estaba haciendo el café de la tarde. Y al hacer el café de la tarde ella comenzaba a colocar pancito. Comenzaba a colocar buñuelito aladito. Todo eso. ¿Qué estás haciendo? Para el Javier se lo estoy haciendo a su cafecito. Se lo estoy haciendo a su cafecito. Mi esposa comenzó a tener problemas o traumas psicológicos. Al punto que ella se iba al colegio. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? Estoy en su colegio del Javier. Estoy esperando que salga. ¿Cómo así esperando que salga? El Javier no está. Él está en el colegio. Estoy esperando que él salga. No. Yo tenía que ir a recogerla. De lo nada, en la madrugada ella se despertaba. Y se iba al cuarto de Javier. Y en el cuarto de Javier ella se echaba. ¿Qué ha pasado? Es que el Javier no está consiguiendo dormir. El Javier no está consiguiendo dormir. El Javier no está podiendo dormir. Por eso he venido a su cuarto. He venido a su cuarto porque él no está consiguiendo dormir. ¡Para con eso, mujer! ¡No hay Javier! ¡No existe Javier ninguno! ¡El Javier ya se ha muerto! Ella comenzaba a llorar. ¡No hables así! ¡No hables así del Javier! ¡No hables así del Javier! Hasta que mi hijita... Yo tengo una hija también. Tenía dos hijos. Y mi hija llegó un día a mí y me ha dicho... La mamá no está mintiendo. ¿De qué estás hablando? El Javier a veces toca mi puerta. ¿Qué? ¡Eh! Él me llama. No, hijita. No es tu hermano. Ya no es... Es, Pai. El otro día... Yo le he visto por la ventana. Era él. Y me está llamando. El otro día... Yo le he visto... A la mamá abrazada con él. Pai, yo no estoy mintiendo. Yo le he visto. Cuando mi hija... Me comenzó a hablar esas cosas. Fue ahí que yo comencé a quedarme preocupado. Asustado. ¿Cómo así que están bien esas cosas? ¿Cómo así que están...? No, eso no es posible, ¿sabes? Eso no es real. Javier... ¿Qué? Yo estaba durmiendo. Yo estaba durmiendo. Tenía que ir a la feria de la madrugada a trabajar. Hacer unos bicos por ahí y trabajar. Tenía que ir. Tenía que ir. ¿Sabes? Yo quería ir. Me estaba durmiendo. Y yo he dicho... Voy a dormir más cinco minutos. Cinco minutos más voy a dormir. Y voy a ir allá. A hacer mis coserías del trabajo del día a día. Voy a ir. Enquanto yo estaba durmiendo. Enquanto yo estaba durmiendo. Yo escuché. Lo que escuché. Yo sé lo que escuché. Yo escuché una voz que me ha dicho. Pai. Pai. Papá. Pai. Mi cuerpo. Y en aquel instante comenzó a azepiarse. ¿Sabes? Me levanté desde la cama, asustado. Comencé a mirar por todo lado. Y no había nada. No había nadie. ¿Qué es eso? Inmediatamente yo hablé con mi esposa. Tenemos que cambiar. Tenemos que salir de esta casa. Nos vamos a ir de aquí. No, pero yo quiero estarme aquí. Yo quiero... No, 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 no. Tenemos que buscarnos otro lugar. Aquel mismo día. Yo decidí irme de la casa. Porque, ¿sabes? Yo me quedé asustado con lo que había sentido allí. Yo sé lo que he sentido hoy. Y entonces, yo me busqué otro lugar para ir a vivir. ¿Sabes? Me busqué otro lugar para irme a vivir. Buscamos otra casa. No importa. Ah, tenemos que salir de aquí. Tenemos que irnos de aquí. Hemos vendido una casa, yo sé. Tenemos esta. Lo vamos a dejar esta. Lo vamos a alquilar y nos vamos a otra casa. Listo. Acabó. Es eso. He agazado a mi esposa. He agazado a mi hija. Y nos hemos salido. Nos hemos salido. Para poder, ¿sabes? Para poder, ¿sabes? Seguir nuestra vida. Conseguimos una casa en otro lugar. Y colocamos nuestra casa para alquilar. Y alquilamos nuestra casa. A un señor llamado Don Zaúl. Don Zaúl. Boliviano. No, no se preocupe. Yo voy a, yo lo voy a acomodar. Yo soy albañil. También se lo voy a cuidar su casa bien. No, no, no. No se preocupe. No se preocupe. Bueno. Está bien. Bueno. Está bien. Quedamos en eso entonces. Yo me fui a la otra casa. Y en cuanto me mudé, algunos días después, Don Zaúl se fue a vivir a nuestra casa. Don Zaúl tenía tres hijos. Su esposa. Una semana después, Don Zaúl me dice. ¿Sabes? Mis hijos tienen mucha pesadilla aquí. Mi esposa y yo tenemos mucha pesadilla en esta casa. ¿Será que podemos llamar a un pastor, sabes, para que puedan estar orando por nosotros? ¿Será que da? ¿Podemos llamar? ¿Podemos invitar? No, por mí no hay ningún problema. Ustedes pueden hacer lo que quieran. La verdad es que él dijo que estaban sintiendo como si alguien, es que parece que mis hijos dicen que ven a un chico cosiendo aquí en la sala. ¿Cómo así ven a un chico? ¡Eh! Mi hijita menor dice que ve a un joven entrando a la sala. Y entrando al cuarto. Fue una locura. Fue tanto la locura que ese supuesto pastor que ha venido a ese lugar les ha dicho a ellos, ¡Sálganse de esta casa! Que esta casa es maldecida. Yo no sé qué clase de pastor hace eso. Pero ese pastor, en vez de orar, en vez de tal vez aprender, qué sé yo, les ha dicho a ellos, ¡Sálganse de esta casa! ¡Porque esta casa de aquí es maldecida! ¡Sálganse de aquí! ¡Esta casa está maldecida! ¡Sálganse de aquí urgentemente! ¡Eh! ¡Es una casa problemática! Para tratar de poder ver cómo ella estaba o ver cómo estaría el día a día de ella. Era lo único que podíamos hacer. Y nada más. Mi hijita lloraba todos los días, extrañando a su mamá. ¡Pay! ¿Cuándo va a volver la mamá? No sé, hijita. No sé cuándo va a volver la mamá. No, es que yo quiero hablar con la mamá. Yo quisiera encontrar a la mamá. Yo sé, hijita. Domingo le vamos a ir a ver. Mi vida fue un caos, muy. Mi vida fue un caos. Endeudado hasta la garganta. Con mi esposa en un estado psiquiátrico muy cuestionable. Yo, con mi hijita. Mi hijita no estaba bien. Mi hijita no estaba nada bien. Lloraba. Se sentía deprimida. Y al punto que en el colegio llegaron a llamarme. Su hija no está cumpliendo las tareas. Su hija no está bien. ¿Qué voy a hacer? Era una desgracia atrás de la otra. Mi hijo mayor lo perdí. El dolor que tenía. Ahora mi hija, que tenía prácticamente unos 16 años. No estaba bien. No estaba bien. Toda mi vida se estaba yendo de mal a peor. Era una desgracia atrás de otra desgracia en mi vida. Yo no sabía cómo parar con todo ese dolor. Y sabías, tenía ganas de incluso hacer locuras. Pero tenía a mi hija. ¿Quién va a cuidar a mi hija? ¿Quién va a cuidar a mi hija? Si me pasa algo. Si me algo algo. ¿Quién va a cuidar de mi hijita? Yo no sabía más qué hacer. Estaba tan perdido, tan desesperado. Que la única alternativa, tal vez, era buscar alguna ayuda espiritual. Algún pastor. Pero nada adelantaba. Iba a buscar a mi esposa. Y mi esposa cada vez parecía peor. Comenzó a enflaquecer. ¿Sabes? ¿Por qué mi esposa está así? Yo lo traje acá para que ella mejore. ¿Por qué ella está así? Es que su esposa no quiere comer. Su esposa no quiere alimentarse. Su esposa no quiere comer. No, mas yo necesito que ella se alimente. Que ella haga algo. Yo no puedo que ella esté de esa manera. Yo no puedo más disculpar más. Su esposa. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. Piel y hueso. Mi esposa llegó a pesar 40 kilos. Mi esposa llegó a pesar muy 40 kilos. Para que veas cuál fue el estado tan decaído que mi esposa llegó. ¿Qué vamos a hacer? Mire, yo lo único que puedo decirles es que su esposa, ella no se encuentra nada bien. Necesitamos seguir los tratamientos, mas ella tiene que poner de su parte. Ella no come. Y ella seguía con esas atentaciones diciendo que ella estaba viendo, sabes, a mi hijo. Yo lo estoy viendo. Él está aquí. Él está aquí. No está, amor. Él no está aquí. Él está. Vos estás diciendo eso porque vos eres un malo. Vos estás diciendo eso porque vos no quieres admitir que él está aquí, mas él está aquí. No está, amor. Él está aquí, sí. Era una discusión intensa. Sabes. Fue una depresión muy grande. Los médicos me dijeron, mire, lo que podemos hacer es que te lo lleves nomás a tu casa porque tu esposa va a morir. Ella puede ir a la casa. Ella está liberada. Pero, ¿qué voy a hacer con ella en casa? No sé. Pero ella no está bien. ¿Qué voy a poder hacer con ella en la casa? Discúlpeme, mas no podemos más ayudarte. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estábamos tan preocupados, desesperados, que no sabíamos qué hacer. El miedo, sabes, el desespero era tan grande que no sabíamos qué zumbo tomar. Lo traje a mi esposa a la casa y lo único que vino a mi cabeza era, le llevaré a un pastor. Le traeré a un pastor acá que tal vez pueda orar por ella. Y conseguí un pastor que vino a la casa a orar por nosotros. El pastor me dijo que mi esposa necesitaba de un atendimiento psicológico urgente porque ella no estaba bien. Yo le había explicado que mi esposa había estado, sabes, internada y que ella no estaba nada bien. Y que tal vez lo que ella necesitaba ahora era una historia, era una ayuda espiritual. O no sé, ¿qué podía hacer por ella? No sé. El pastor oró por nosotros, intercedió y se fue. Y fue al día siguiente que ella me ha dicho, me siento mejor, estoy muy mejor, sabes, me siento bien. ¿Estás bien, amor? ¿Sí? No sé. Parece que después que el pastor ha venido, me siento más tranquila. Hemos dormido juntos aquel día. Aquel día ella consiguió comer. Hemos cenado. Hemos comido un pancito juntos. Sabes, realmente ella estaba mucho mejor. He dicho, pucha, qué bueno. El pastor vino, oró por mi esposa y mi esposa está mejor. Amor, caramba, a las 7 de la mañana del día siguiente. Amor, este, te lo voy a preparar tu desayuno. Hoy día no he ido a la feria. Me voy a quedar contigo. Amor. Amor. Hola. Amor. Levantate. Amor. El cuerpo de ella estaba frío. Sus brazos estaban fríos. Su manito estaba frío. Amor. Por favor. No me dejes. No me dejes, por favor. No me dejes ahora. Ahora no me dejes. Amor. Llamé inmediatamente a la ambulancia. Que vinieron en cuestión de 10 minutos. Los bomberos sentan para ver a mi esposa. Este yo lo siento más. ¿Más qué? ¿Qué? Su esposa, ella... Ella falleció. No obstante. Me di cuenta que... Por lo menos comíamos. Entraba bien. Yo le decía a mi hija, tenemos que seguir trabajando, hijita. Ahora tú me tienes que ayudar. Ya no hay tu mamá. Necesito de tu ayuda, hijita. Ya, papi. Yo te voy a ayudar. Muy grave. ¿Cómo así? Es muy probable que usted tenga un tumor en su hígado y un tumor en su cabeza. ¿Dos tumores? Sí. Necesitamos que quedes internado hoy día. Yo no me puedo quedar. Yo tengo que trabajar. Yo tengo que cuidar de mi hija. Yo lo siento. Pero usted no va a conseguir cuidar de su hija. E enfermo. No, yo no me quiero quedar aquí. Yo estaba en tanta cosería. Y me quedé hospitalizado en el hospital Tatuapé. En la avenida Celso García. Esta historia continúa. Mañana.